el mensaje de la Iglesia Católica a la clase política. ¿Cómo hace falta una campaña positiva, propositiva, con planes concretos y no con gritos y frases sin sentido? 90 días antes de las elecciones generales inicia la propaganda electoral. Inicia el día de hoy, ya que la ley manda que sean 90 días antes de la elección y finaliza el 22 porque también nos manda que esta cinco días antes solo tiene que dirigirse a los planes de gobierno y no a la búsqueda de la intención de voto. Mientras la Iglesia Evangélica pide a los políticos no dividir a los ciudadanos con campañas de odio. El país dividido no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Y aquellos que tienen aspiración de gobernar deben darse cuenta que a la hora de ser gobierno van a ser gobierno para todos los hondureños. Así es que ese discurso de descalificación, de confrontación, de confrontarnos entre hondureños no es un discurso bienvenido. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada también reaccionó. Líderes políticos, requerimos de ustedes un liderazgo de verdad. No canciones o frases vacías, ni violencia cadillera, radial, televisiva o a través de las redes sociales. Este tipo de acciones solo lo descalifica y deberita. Estas son algunas de las prohibiciones que tienen los candidatos a cargos de elección popular. No hacer uso de pegar propaganda en edificio o propiedad del Estado. No hacer uso de niños, ni de la figura de la mujer para hacer propaganda. Ni hacer uso de símbolos nacionales ni religiosos. Y no tampoco hacer propaganda que vaya en detrimento de la humanidad o de la imagen de otros candidatos. Y no hacer propaganda anónima. Un promedio de 40 mil candidatos se disputan 3 mil cargos públicos. Si cometen faltas en las prohibiciones durante la propaganda electoral, serán multados teniendo que pagar hasta 100 salarios mínimos. Yaqui Redondo, Noticieros, hoy mismo. Bien, y la Organización de las Naciones Unidas ha hecho también un llamado a los políticos en Honduras, un llamado a la paz y el respeto a los derechos humanos durante la campaña electoral en Honduras. El sistema de las Naciones Unidas expresa al pueblo hondureño sus mejores deseos para que esta etapa de campaña electoral se realice en un ambiente de respeto y tolerancia. Alentamos a todas las partes a seguir trabajando hacia la celebración de elecciones transparentes e inclusivas con un espíritu de diálogo y convivencia. Estamos comprometidos a continuar brindando asistencia técnica a los órganos electorales del país y a cooperar con todos los actores políticos y sociales del país, dice este comunicado. ¡Gracias!